Pues muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo atención, atención, el temido episodio 12 más 1 en esta ocasión del remake de Resident Evil 4. Continuamos como siempre donde lo dejamos en el anterior episodio, pero antes de continuar dos cosas, para los que no lo conozcáis, que seguramente la mayoría sí, el 12 más 1 es una tradición del canal. Resulta que en los capítulos número 13, por cierto un número asociado a la mala suerte por muchas culturas, pues pasan cosas extrañas, o se buguea el juego, o me matan muchas veces, o me falla la capturadora, o me falla el micro, o pasan cosas que no tienen explicación. Que sí, que seguramente será una casualidad y como repito, no soy supersticioso, no creo en la mala suerte, pero a modo de broma, lo titulamos 12 más 1. Que luego llega el típico y me dice, Tony, que no está el capítulo 13, que en su lugar está el 12 más 1, ¿dónde está? Hay que aprender a sumar, amigo mío. Bueno, bromas aparte, enseguida continuamos donde lo dejamos, como os he comentado, hace unos días os traje un unboxing de la edición coleccionista, gracias a Playon, que me la proporcionó. Y dentro de esta edición venían muchas cosas chulas, si queréis ver lo que hay dentro, ya sabéis que tenéis el unboxing al final en pantalla. A lo que voy es que, dentro de la edición, venía una tarjetita con un código que incluía contenido digital, que incluía varios trajes, tanto para Leon, como un traje para Ashley, varios accesorios. Esto os lo voy a enseñar al final de la serie en un especial que haré, en el que probaremos el modo mercenarios, que por cierto, saldrá en abril, no sé qué día, pero es un DLC gratuito, que todos los que tengan el juego se podrán descargar. Entonces haremos un especial, os enseñaré los trajes y probaremos el modo mercenarios. También incluía varias cosas más, incluía dos armas que vais a ver a continuación, incluía tesoros extra, que también iremos pillando cuando podamos, también incluía varios filtros de imagen que os enseñaré en el especial que os he comentado, y además también incluía una opción muy chula, que es jugar con sonidos y banda sonora del juego original, ¿vale? Esto también os lo enseñaré en su momento, en ese especial, cuando acabemos con la serie, ¿de acuerdo? Una vez dicho esto, disculpad por la introducción tan larga, pero quería que quedara claro, porque os dije que os iba a enseñar los trajes, pero creo que es mejor jugar con los trajes base del juego y luego hacer un vídeo aparte con los trajes, ya que si no, creo que le quitamos un poquito la gracia al juego. Vale, lo dicho, una vez dicho esto, estamos aquí en la máquina de escribir, vale, se han añadido nuevas cositas en el menú de almacenamiento, como os he comentado, y es que nos han dado dos armas, vale, que son la Sentinel Nine, que va súper bien y que me voy a poner a continuación. Vamos a vender la Black Tile y vamos a mejorar al máximo la otra, ¿vale? Bueno, vamos a ver si podemos, y luego en tema de maletín, vale, me sale esto, ¿esto qué es? Ah, vale, esto nos salió en la máquina de las bolitas, ¿no? Guay, bueno, de hecho, podríamos añadirlo realmente porque no tenemos muchos más ahora mismo. Vale, entonces, vamos a hablar con este caballero. Vender, vale, vender, bueno, es verdad, vender, vamos a vender, como os he dicho, la Black Tile. Y porque es que ya he estado probando la mi otra partida y va muy bien, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, básicamente, es mejorar el arma, todo lo que pueda. La capacidad es brutal, ¿eh, chicos? O sea, la capacidad del cargador es una pasada. Vale, vamos a ir mejorando poco a poco. Vale, poco a poco, como os he comentado, luego ya con unos pocos tesoros más podremos mejorarla, lo que queda. ¿Os habréis fijado? Vale, os habréis fijado, perdón, que tengo el sonido altísimo. Os habréis fijado que también había otro arma, que era, básicamente, esta escopeta. Pero, claro, tengo la Striker y es que no hay punto de comparación, ¿vale? Es tontería. Yo os la enseñaré, si queréis, en el especial ese que haré, para que veáis la otra. Pero, de momento, nos quedamos con... Nos quedamos con esta. Vale, es... Vale, vamos a salir un momentito. Darme un instante. Vale, esta era la mira láser, que creo que era compatible con la Sentinel. Perfecto. Esto en mi partida no lo pude probar, porque en mi otra partida lo que hice fue vender la... Vendí la mira. No sé por qué. No lo sé. Soy un poco tonto. Lo siento. Vale, pues vamos a colocar esto por aquí. Y bueno, pues una vez dicho esto, solo me queda enseñaros en el mapa. Como os he dicho, hay un mapa. Nos han añadido tesoros extra. Estaréis viendo aquí unos tesoros que aparecen con una marquita, tesoro expansión. Desde el principio del juego tendríamos varios tesoros en todo el mapa de expansión. Están los tesoros normales, que son estos, veis, que no tienen el símbolo. Y luego están los tesoros plus, que son estos, básicamente. Yo no sé si son aleatorios o qué. Pero bueno, os lo quería explicar todo para que quedara todo bien explicado. Y ahora yo creo que podemos... Podemos continuar. De hecho, por aquí se supone que hay un tesoro extra. Se supone que tenemos un tesoro extra, pero estará arriba, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar de él entonces, porque no quiero perder tiempo. De hecho, no sé ni lo que tengo que hacer ahora. O sea, llevo unos días sin jugar. Me he empezado una tercera partida secundaria en mi otro perfil. Y se supone... Ah, vale, creo que sí, ¿no? Tenemos que ir a la sala del trono, ¿vale? Y creo que la sala del trono, si no me equivoco, se va por aquí, ¿no? Por ahí mismo, vale. Sí, de hecho, ¿veis que está aquí marcado, tonto? Pues muy bien. Mirad. Aquí sí que tenemos un tesoro. Pero es que ahora mismo voy a pasar de esos tesoros, ¿vale? Porque si no perdería mucho tiempo. Los que a partir de ahora encontremos, los pillamos, ¿vale? Cero problemas. Ah, mira, yo me estaba intentando ponerme este arma, tío. Y no había forma, ¿vale? Bueno, para que veáis cómo es el arma. Tiene un cargador de 31 balas, que es una auténtica pasada. ¿Vale? No me acordaba de estos, tío. Pero píralo, 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 hombre. Ahí está. Uf, qué justo, tío, que no llegaba. Esa boca, Leon. Vale. Me he dejado munición de pistola detrás. Oye, al final volví con Leon a la parte de atrás, ¿verdad? A la biblioteca volví. Y bueno, esto está aquí porque obviamente es el tesoro extra. Pero volví aquí, pillé arma, el fusil creo que pillé, ¿no? También nos ocupamos del enemigo ese que había extra. Sí. Vale, pues ya está. Guay. Bueno, esto no vamos a poder abrirlo porque está bloqueado por el otro lado, si no me equivoco. Así que hay que pillar un pequeño desvío. Y muy atentos a estos enemigos nuevos que aparecen. Vale. Bueno, si estamos atentos no deberían de fastidiarnos mucho, la verdad. Por aquí me marcaban un tesoro extra. Vale, que debe de estar. Debe de estar dentro, ¿no? Porque. Sí, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Está aquí. Ahí, ¿veis? Vale, una ficha. Mira, esto es lo peor que te puede tocar. Yo creo que esto es un poco aleatorio, ¿vale? Estas fichas son para la máquina esa de. No sé cómo se llama. Tiene un nombre en Japón que no me acordará cómo se llaman. Bueno, básicamente, la maquinita de fichas que hay en la galería de tiro. A la cual, por cierto, ya volveremos. Sprays, sprays y más sprays. Macho, mira que tengo sprays, ¿eh? Flipa. No quiero usar sprays. Realmente, en otros juegos, afectaban al ranking. Aquí creo que solo afecta el hecho del tiempo. Si no me equivoco. Bueno, aún así hay que mirarlo todo bien porque a veces no nos lo marcan todo en el mapa. Crónicas de una búsqueda 1. Ya sabéis, como siempre, si queréis leer, amigos míos, pausáis. Y leéis tranquilamente, que no hay prisa. ¡Guau! ¡Qué pasada, eh! Por aquí mucho cuidadito, chicos. Por aquí mucho cuidadito. Tenemos dinamita, perdón. Tenemos ya para hacer... Vamos a hacer un poquito más de munición de escopeta. Pistola... Yo creo que en mi otra partida tengo la pistola en la izquierda y la escopeta en la derecha. Porque ahora estoy aquí y me estoy confundiendo. Bueno, ¿veis por ahí lo que tenemos? Madre mía. Se me ha cambiado el arma, si quieres, tío. Hay un montón, eh. Tenéis que tener cuidado. Se ha quedado debajo, vale. De hecho, tenéis que tener cuidadito. Porque están... Vienes con... Voy a bajar el volumen, tío. Que me estoy quedando un poquito sordo. Me estoy quedando un poquito sordete. Vale, están por ahí abajo. Están bien camufladetes, como veis. Hay un número limitado de... Miolo. Madre mía. Estoy fallando muchos tiros, eh. Mirad que suelo tener bastante precisión, eh. Vale, disculpadme. ¿Cómo vamos de... Vida? Vamos mal, ¿vale? Vamos bastante mal. Había otra por el otro lado, creo. Va muy bien este arma, en serio, eh. Quiero... Y además, el problema está en que, si no me equivoco... Es un arma exclusiva de DLC. Es decir, que si no tienes la edición digital... A ver, que puedes comprar el... El contenido digital este, que tengo yo... Se puede comprar aparte. O si no tienes la digital deluxe o la coleccionista... Insisto, creo que se puede comprar aparte solo el DLC. ¿Merece la pena? Depende de lo fan que seas del juego. Depende de las veces que tengas pensado rejugarlo. ¡Uy va! ¿Por qué? Porque hay un montón de trajes que están muy guapos, ¿vale? Hay un montón de trajes que ya os enseñaré que están súper guapos. Vale, es que digo, ostras. Me mueren muy fáciles, estaba pensando. Estoy jugando en estándar, ¿vale? Digo, a ver si se ha cambiado la dificultad. Porque la tercera partida que me he empezado... Me la empecé en estándar, pero luego le bajé la dificultad a... A la más fácil. ¿Para qué, básicamente? Pues para ahorrar dinero. Para ahorrar dinero porque te dan más dinero. Las cosas son más baratas en el juego. Y me quería comprar el RPG como unicero infinita que cuesta 2 millones. Y no había forma de hacerlo, sino... Ahí va, se ha caído al... Se siente. Bueno, siento que me he enrollado un poquito en este capítulo, ¿vale? Ya sabéis que no suelo enrollarme. ¡No, onda que no! Sí, sí, sí que suelo enrollarme, pero me refiero no tanto. Vale, mira, me voy a tomar la... Bueno, pues aquí, básicamente... Hay dos cosas que hacer. Creo que una era, pues... Es que no sé si he bajado por esta escalera o por la otra. Tenemos que activar dos palancas que nos abrirán una puerta y que nos van a permitir... Y que nos van a permitir, perdón... Pues llegar a la sala del trono, básicamente, que es nuestro objetivo. Claro, es que si se cae por abajo, por ahí, que... ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Ah! Hay muchísimos, tío, ¿eh? ¡Mérete ya, hombre! ¡Ah! Vale, creo que ya quedan pocos, ¿eh? No sé cuántos habrá. A lo mejor hay 20, por lo menos, no sé, pero... Como os digo, están... Están bien camufladetes. Bueno, aquí hay una... Y falta la otra. Falta la otra, falta la otra, falta la otra. Que estará ahí, obviamente, y para llegar hasta ahí... Pues sabrá que subir por aquella escalera, supongo. ¡Ey, hey! ¡Ahí va! ¿Qué es que estaba...? No lo he visto, tío. Vale, creo que era por esta, ¿eh? Creo. No. Dios, ¿cómo se va a estar ahí, tío? ¡Ah, que había una escalera! ¡Sí, es verdad, tío! Tonto, 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 tonto. Tony, tonto. ¿Pero cómo llegó la escalera esa, por atrás? ¡Ey! Oye, me estoy poniendo nervioso, tío. O sea, me pone de los nervios esta parte, ¿eh? ¡Madre mía! Ahí va, pensé que no podía pasar por el andamio, tío. No se acaban nunca, tío, ¿eh? No veas. No veas. Vale, tesoro, ya que estamos. ¡Uf! No veas, ¿eh, tío? Bueno, a partir de aquí ya es todo más directo, ¿vale? Aquí es un poco entretenido. ¡Madre mía! Te mueves más que los precios, tío. Vale, se acabó la música. Ya está. ¡Madre mía! ¿Cuántos hemos matado? ¿Alguien los ha contado? No, no, ¿verdad? Yo te digo que 20 por lo menos, 25, no sé. Como mínimo. ¡Uf! Vale, y ahora queda... Echar un vistazo. Hay un tesoro por ahí abajo que me he dejado en algún sitio. No sé dónde. ¡Uy! Os imagináis que calculo mal y me tiro por el agujero. Vale, pues espérate. Estoy escuchando el... Espérate, espérate. Estoy escuchando el ruidito este de la lámpara. ¡Y no lo veo! ¿Cómo lo iba a ver? ¿Cómo lo iba a ver si estaba escondido? Vale, chicos. Puerta abierta. ¡Ja, ja, 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 ja! No, señor Kine. Tiene poco de caballero, ¿verdad? Su princesa tiene... No puede ser que al parecer. Debo admitirlo. Nos he puesto las cosas muy diferentes. Vale, pues a ver. Bueno, tenemos que disparar. Y ahí hay otro que se ve bastante. Vale, me he dejado munición. No, me la he dejado arriba, ¿no? Vale, sí. Ahí estamos. Vamos bien de munición. Tenemos ping-pong-pong. Vale. Bueno, chicos. Tras un pequeño cortecito. Ya empezamos con el 12 más 1. He estado 15 minutos con lo que viene a continuación. Y me han matado, tío. Era imposible matar a los enemigos que vais a ver a continuación. Y ya los he matado en mis otras partidas. Pero bueno. Para que veáis 12 más 1. Obviamente esto lo voy a editar. Porque no voy a ponerlo dos veces. Porque se nos va todo el capítulo entero. Pero bueno. Frustrado como siempre, chicos. De verdad. 12 más 1. Es que parece mentira, tío. Parece que lo haga posta, pero no, ¿eh? Tenemos dos enemigos de esos chungos. El de las garras. Que son ciegos, ¿vale? Que tienen el gusano en la espalda. Que de por sí ya son chungos de matar. Pero es que encima están estos por el medio. Y encima se me ha roto el cuchillo. En serio, tío. Pero si vengo ahora del... Del... Y encima estos ahora, no sé por qué, tienen una resistencia. Que lo flipas. Como os digo. Toca... Toca... Pillar spray. Si no fuera por los... Por los enemigos estos pequeños. Entre comillas pequeños. Yo con los dos grandes puedo, ¿vale? Con lo que no puedo es que me haya por aquí, tíos. Molestándome. Y que no me dejen hacer la estrategia que tengo que hacer para derrotarlos. Que es simple. Que es la de las campanas, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que matar a los enemigos más débiles. Que me suelte el leñe. Vamos, vamos. Le he dicho, un poco de paciencia. Sabía yo que este 12 más 1 iba a ser de los chungos, ¿eh? Ya lo sabía yo. Ya lo sabía yo. Ah, y encima es que no paran de venir. Y claro, es que sin cuchillo. Hacer esto sin cuchillo. Es que es muy difícil. Me he dicho, esto solo me pasa a mí. 12 más 1, os lo digo. Parece que está preparado, ¿vale? Pero no. 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 Y encima el tío del escudo. Es que esto ya es... Ahora tengo cuchillo, pero de esos temporales, ¿vale? Cómo viene a por mí, ¿eh? Cómo viene a por mí, tío. ¿Pueden dejar de salir ya, por favor, los otros o no? A ver, dame un segundo. Y no puedo hacer munición de escopeta. Vale, o sea, no sé cómo me los voy a pasar estos. Tengo el cuchillo, pero es que son dos, tío. Son dos. Son dos. No veo nada. No he visto nada. No sé si le he hecho daño o no. Tengo dos balas de escopeta ahora mismo. Bueno, por lo menos tengo esto, ¿vale? A ver, me queda el cuchillo ese temporal. Está muy lejos, creo. Lo bueno es que se hace daño. Se hacen daño entre ellos, ¿vale? Lo bueno es que se hacen daño entre ellos. Es lo bueno. Me nos queda una tercera campana aquí. Vale. Bueno, tengo una granada gorda. Ah, Dios, tío, de verdad. 12 más 1. No me lo creo, tío. Uf. Habré editado la primera vez, ¿vale? Porque me ha costado. Madre mía. 12 más 1, tío. Es que lo dice todo el 12 más 1, ¿eh? Madre mía, Willy, compañero. Madre mía. Madre mía. Uf. Madre mía, chaval. Buah. Madre mía. Es que estoy flipando, chicos. Lo del 12 más 1 parece una chorrada, pero es que ya te digo yo que... Y en este juego sabía yo que iba a tener problemas. Lo sabía. Estoy en las últimas. He llegado a tomar un spray, creo, ¿no? He llegado a tomar un spray o usar un spray. No estoy seguro. Que, repito, creo que en este juego no tiene... No estoy seguro, ¿vale? Normalmente en los Resident Evil clásicos te afectaba un montón al ranking. Aquí creo que solo cuenta el tiempo. Pero bueno. Estoy resistiéndome a curarme. Vale. A ver si hay suerte y me encuentro en la planta verde. No, para. No, no te acerques. ¿Estás herida? ¡Cuidado! No. Por favor, continúa. No. No te resistas. Querida, solo harás que tu sufrimiento sea peor. Por favor, por favor. ¡Maldito! Aquí nos despedimos, señor Kennedy. Ahí se lo llamo yo que te dejen colgado. Vamos, Leon. Un poquito de brillo, hombre. Te brío. Te brío. Que se iré también. No sé cuánto llevo de vídeo. Calculo que unos 30 minutos editando esa parte... Te encontraré. Vaya pelazo tienes, Leon. Qué suerte. Debería curarme. Mira. Da igual, tío. Es lo que hay. Hasta luego. Me curo, tío. Me da igual. Porque es que... Por aquí... No te puedes fiar... Un pelo. Vale. Estoy yendo en... Sin ganas de vivir. Ahora encontraron una planta verde, obviamente. ¿Veis? Lo sabía. Es que lo sabía. Digo, espérate un poco, Tony, que encuentras una planta verde. Por no esperar... 12 más 1. Y es que... Puede salir algo más mal. Va a salir. Ya os lo digo yo. Hacía tiempo que no había un 12 más 1 así, eh. Y espero que se esté grabando todo bien. A ver, llevas la pistola, Leon. Que no me ciego un pelo, eh. Ponte la pistola, hombre. Vamos bien por aquí, ¿no? Sí. ¡Eh! Agáchate, hombre. Hay algo por ahí. Algo acecha. Se ve una luz en el fondo. Es nuestra esperanza. Representada. Vale, pues... Obviamente. ¡Eh! Madre mía. Lo he parado con el... ¡Salta el agua! ¡Corre! 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 Vale, vamos a ver. Vale, pues toca otra vez irse al agua. Tengo 31 balas en el cargador. Pego dos tiros y sigo con la manía de recargar todo el rato. De verdad, eso es algo que no me puedo quitar, eh. Vale. Madre mía. Me tienes contento, eh. Vale, vamos a ver. ¡Uf! ¿Qué tenemos aquí? Nota de prisionero. ¡Oh! Cuidado con esto, eh. Las coronas te pueden llegar a dar hasta 100.000 Si las... Si les pones... Lo que les tienes que poner. Si les pones una gema de cada color... Son... Eh... Casi 100. Pueden llegar a costar 100.000, ¿vale? Así que ya sabéis. Ya he llegado a encontrar dos o tres coronas. En la misma partida. Así que ya sabéis. Aprovechad las coronas, amigos míos. Vale. No hay nada más por aquí. Ya empezamos. No, no me jodas. Esa boca león. Es un profesional, hombre. Por aquí creo que había un castellano mecánico. Ahora cuando llegue, si me acuerdo, os diré más o menos dónde. Podría ser por aquí. No estoy seguro ahora. Lo que sí que hay es un tesoro. De los normales. Aquí. Perfecto, chicos. Perfectito. ¿Sabéis lo que haría yo? Le cambiaría. Ahí está. Si le ponéis una gema de cada color... Bonificación al canto. ¿Es lo que se le trae para limpiar las catacumbas o bien? Vamos bien, ¿no? Ahí tenemos un tesoro plus. Se acabó el descanso, supongo. Vale. ¿Dónde estaba el tesoro? Ahí está. Vale. Lo tenía encima. A ver. Yo creo que hay un factor aleatorio. Y que a veces te dan unas cosas. Y a veces te dan otras, ¿vale? Pero bueno. Vamos a ver. Será más adelante. Vamos a reparar el cuchillo. Y ahora a ver si podemos mejorar un poquito más... La pistola. Vale. Vamos a seguir ahorrando. Guardar partida. Me he olvidado de algo muy importante. Madre mía. Es que no me he acordado de algo importantísimo, tío. Qué tonto he sido. Bueno. Buah. Qué tonto. Qué tonto. Pero qué tonto. Pero qué tonto. Los años no nos han sentado bien, supongo. ¿Cuánto me dan por la... Me dan 50.000? Me toca vender, chicos. Te lo compro a buen precio. Un buen negocio. Me toca vender. ¿Por qué? Porque quiero hacer algo. Porque no tengo munición suficiente. Mi inventario está... No me corresponde. Lanza cohetas, chicos. ¿Por qué? Luego lo... Ya lo entenderéis. Llegado el... Llegado el momento... Lo entenderéis. Bienvenido. A ver. Vamos a... Vamos a vender. Por cierto. Disculparme. Esto. Y vamos a vender también... Si lo encuentro... Esto. Vale. Pues lo he dicho. He vendido la corona. No quería venderla. Quería esperar. Pero bueno. Al final... He tenido que venderla. ¿Vale? ¿Por qué? Diréis. Bueno. Ya lo entenderéis. ¿Vale? Es que va a ser un gasto... Increíble de munición. Un enemigo que vamos a encontrar próximamente. Y no me quiero gastar toda la munición. ¿Vale? No sé cuánto llevo el episodio. Pero viendo cómo va el episodio de hoy. Siendo el 12 más 1. Y sabiendo lo que viene a continuación. Prefiero dejar aquí el episodio. Que ya han sido 40 minutos. Si no me equivoco. Y el siguiente ya. Que sea el 14. Y ya más de tranquis. ¿Vale? Porque si no. Se nos puede complicar la cosa bastante. Espero que hayáis disfrutado de este accidentado episodio de hoy. En este caso se ha cumplido la tradición. Como no. Y los enemigos de antes. De las... De estos chungos. De verdad. O sea. Pensé que tenía que cargar la partida otra vez desde el principio. Al final he podido con ellos. Con un poco de paciencia. Y bueno. Y solo me han matado una vez. Y porque me he quedado sin munición. Sin cuchillo y sin nada. Bueno. Sin munición no. Sin cuchillo y sin vida. Pero bueno. Lo dicho. Si os ha gustado. Dejadme un buen like. Preguntas o da sugerencias. Como siempre. Os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer leeros y responderos. Un saludo. Y nos vemos en el siguiente episodio. No os lo perdáis. Adiós.